A ver en Bolivia, ¡hey, hey! ¡Eso! A ver en Bolivia, ¡hey, hey! Siento ser el aire, me gusta todo de ti Eres linda, por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gustas ¡Cumbia! ¡Ay, ay, ay! Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Y es la lección correcta de elegirte Para estar siempre contigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda, por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gusta ¡Ay, ay, ay! ¡Eres tu cumbia bolida! ¡Hey, hey, hey! ¡Miguel Ángel! En el escenario de Star Academy Recordemos que el lunes cantó como uno de los mejores de la semana pasada Y hoy busca la nota más alta ¡Qué eleganza, señor! Una vueltita para ese club de fans ¡Qué bien apoyarlo! Daniel Pese, ¿cómo cantó Miguel Ángel esta noche? Miguel Ángel Buenas noches Tienes una estrella que va creciendo cada día en forma fabulosa No cometes errores Y preguntándome por qué Bolivia te ama Porque representas a mucha gente Representas a esa gente que se levanta todos los días Que trabaja sin depallecer Que no importa que le pongan adelante El obstáculo más grande lo van a superar Es una humildad genuina la que vos tenés Y esa que sale del alma Hace que cantes como lo haces esta noche Así que te felicito Me gusta y me encanta que estés aquí ¡Felicitaciones por parte de Daniel! Miguel Ángel Como siempre lo dije desde el inicio Mi pequeño gigante ¡Sos un monstruo! Ahora ya no sos un pequeño gigante Sos un monstruo Realmente sos de los pocos Que aprovecha todas estas cámaras a nivel nacional Para vender su producto Porque todo el mundo ya sabe quién es Miguel Ángel Y lo sabe porque vos te vendés Aprovechás Haces un mini concierto Todas tus galas Es maravilloso Le cantás a cada una de tus fans que vienen Las mirás a los ojos Esa forma de agradecimiento a tu público Es fantástico Por eso la gente te ama Seguí así por favor Muchísimas gracias La verdad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!